La Defensa Nacional confirmó a través de un comunicado que sí fueron militares quienes dispararon en contra de siete jóvenes en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, el domingo pasado. Explicaron que los involucrados iban a exceso de velocidad sin luces encendidas y sin placas. ¡Aguas, aguas! ¡Nesta! ¡Nesta! ¡Ay, cálmala! ¡Me trae! Digo, mi hijo, digo, ciudadanos americanos. Estamos ciudadanos americanos, digo, todos. Nada, tenía barba, no tenía nada, hijo. ¿Qué ya tenía tu hijo? 21 años, Gustavo Ángel Suárez. 60 horas después de estos hechos, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado de prensa, dando su versión de cómo fue que cinco hombres murieron y uno quedó gravemente herido después de que soldados dispararan contra esta camioneta blanca. Dice el comunicado que aproximadamente a las 4.50 de la mañana del domingo, personal militar realizaba reconocimientos en el área urbana de Nuevo Laredo, cuando oyeron disparos de armas de fuego, poniéndose en alerta, avanzando hacia donde se escucharon. Posteriormente, observaron la camioneta pick-up con siete hombres a bordo, quienes se trasladaban a exceso de velocidad con las luces apagadas y sin placas. Al observar la presencia de las tropas, la camioneta aceleró de manera intempestiva y evasiva, deteniendo su marcha al impactarse con un vehículo estacionado. De esta situación, dice la Sedena, al escuchar un estruendo, el personal militar accionó sus armas de fuego. Continúa el comunicado, señalando que de manera preliminar, el personal militar observó a una persona ilesa, una herida y cinco personas sin vida. A la persona herida se le brindó la atención solicitando el apoyo de una ambulancia. La Sedena asegura que actualmente, diversas autoridades se encuentran investigando para determinar la veracidad de estos hechos. Quedan varias preguntas después del comunicado. ¿Qué pasó con el pasajero número 7 que salió ileso? ¿Dónde quedaron los cuerpos de los cinco hombres sin vida y el herido? ¿Portaban armas? ¿Por qué hay más de 80 impactos de arma de fuego entre la camioneta, los cuerpos y una casa en la que sus habitantes se salvaron de milagro? Y hoy son testigos de lo sucedido la madrugada del domingo. Oír cómo se quejaban esos muchachos que pienso que es el que estaba vivo, pidiendo ayuda o lo que sea. ¿Usted cree que no se siente feo? ¿Uno es humano? Pues él decía que lo ayudaran. Él decía que lo ayudaran, pero yo me imagino que es el que estaba herido aquí. Decía, ayúdenme, ayúdenme. ¿Abajo usted escuchaba que estaban con vida? Ese nada más. Ese escuché yo, bueno, eran dos porque estaba otro en la camioneta que también se quejaba.